En días anteriores se conmemoró en Sonzón la Semana de las Bibliotecas, un espacio para resaltar la diversidad cultural en torno a la escritura y la lectura. Esta semana de celebración tiene como fin incentivar entre los habitantes del municipio el uso de las diferentes bibliotecas de Sonzón y todas las actividades que giran en torno a estos espacios. Esta semana tuvimos eventos muy variados, inaugurando pues como siempre con Martes del Arte, que es este evento bibliotecario tan importante, pero también hubo proceso de formación en los colegios, en las áreas de literatura, tuvimos el lanzamiento de un libro el día de anoche, este acto cultural que es pues como la clausura, entre muchas otras actividades como Cine al Parque y el Chocolate Converso, que ya son actividades como tan conocidas por la población que ejecutamos desde la red de bibliotecas. Las prácticas de lectura, escritura y oralidad en el municipio debemos dinamizarlas y debemos potenciarlas porque la lectura y la escritura pues siempre son una oportunidad para el compartir. La palabra es una entidad que nos permite por un lado la sanación interior, pero también la sanación colectiva. Entonces qué bonito que nos estemos reuniendo para compartir a través de la palabra el tejido social que pues en últimas en nuestro municipio estamos construyendo. El sábado 10 de julio con diferentes actividades artísticas se realizó la clausura de la Semana de la Cultura y las Bibliotecas en el Parque Principal. Bueno, como siempre desde nuestra red de bibliotecas la invitación es esa, que visitemos nuestras bibliotecas, leamos mucha literatura y participemos pues como de todos estos eventos que desde la administración municipal desarrollamos y desde la dirección técnica de cultura en específico que lo que tienen como objetivo es siempre fortalecer la comunidad y generar lazos y tejidos en los que la palabra sea como el culmen máximo de la experiencia humana. Desde las diferentes bibliotecas se invita a toda la comunidad de Sonzón a visitar e inscribirse en los diferentes espacios de lectura y escritura que ofrecen las bibliotecas.